hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy a petición de nuestro amigo miguel villanueva y nos hizo una pregunta sobre cómo encontrarla el lugar correcto para instalar o el lugar exacto como instalar el hold down y este pues nos tomamos el tiempo para responderle su pregunta y este pues le vamos a mostrar de la manera como a mí me lo enseñaron y cómo es que yo lo hago entonces formas de hacerlo pues hay muchas no hay varias y este pero pues esta es la mía es la que me funciona y es la que me siempre utilizo entonces este espero les sirva de algo la información entonces este vamos a ver el vídeo espero les funcione si alguien tiene otra pregunta ya saben dejen nos las a ver en la cajita de comentarios y con mucho gusto haremos el vídeo y se lo responderemos ya saben estamos aquí para ayudarnos unos a otros ok entonces vamos a ver el vídeo a ver qué información encontramos ahí como este encontrar la posición correcta de dónde debe de ir el hold down y aquí les voy a mostrar por ejemplo necesitamos empezar en encontrar en dónde debe de ir el share wall o la pared estructural que es esta parte siempre está marcado con un triángulo y con una letra adentro y de ahí marca los pies del largo que necesitas de share wall o de plywood estructural del número uno entonces ese te indica esta cantidad que por ejemplo es de aquí de este poste a este poste a este poste de aquí ok entonces para encontrar esto o sea hay que incluir este son varios factores los que cuentan por ejemplo aquí hay una ventana o puerta y aquí hay otra si ven este espacio abierto y se lo voy a enseñar en el espacio del framing aquí en el framing aquí en el framing tenemos la abertura que esto tiene que contar o sea tienen que checar tanto el plano de la cimentación como el plano del framing entonces aquí estamos viendo que aquí hay una abertura que es la misma que la enseñanza con el cimentación y aquí está el otro es un 4x6 header este es un header número uno que nos marca la medida en otro detalle pero bueno ahorita lo que estamos viendo es solo para lo del share wall que es la y donde vamos a colocar los hold downs ok y siempre los hold downs y siempre los hold downs quedan de este lado del del poste o sea del lado donde van el share wall ok en este caso por ejemplo aquí termina y aquí está el poste y aquí debe de ir y ese es nuestro share wall aquí debe de ir nuestro hold down ok entonces ahora como es que sabemos que distancia y todo como vamos a hacerle aquí y aquí tenemos un caso muy particular porque es esta ventanal y el otro de aquí puede ser una puerta puede ser un ventanal ok entonces para eso tenemos que irnos al flor plan que es otra hoja más que tenemos que ver y es en esta hoja ok aquí como pueden ver nos marca tenemos el mismo espacio otra vez ok esta es la misma pared que estamos trabajando para encontrar el hold down y aquí como pueden ver sigue marcándonos el poste este poste y este poste de aquí pero aquí en este detalle del floor plan pueden ver este hexagonal este detalle en un hexagonal ok y ese detalle marca como pueden ver W2 y aquí nos marca W3 entonces eso es lo que nos va a marcar ahora necesitamos saber como este aquí normalmente tenemos 3 pulgadas que siempre se le da regularmente para donde va a ser la el trim digamos que lleva las puertas o las ventanas se le da 3 pulgadas de la esquina para acá y de ahí va la puerta va la ventana entonces una W3 tenemos que buscarlo y tenemos que venirnos a la hoja donde tenemos el window schedule que es esa información esa información entonces aquí nos da las medidas que es el por ejemplo aquí andaba buscando el W2 y el W3 entonces ahí está lo ancho es el W por el width que es el ancho y el height ht la altura entonces aquí nos marca que tenemos una de 8 pies de ancho y de 2 pies de ancho y aquí tenemos nuestra altura entonces de esta información es la que van a combinar con la cimentación el plano del framing y el floor plan para poder encontrar exactamente donde van a poner su hold down ok entonces eso es muy importante y de ahí nos tiene que coincidir la medida que tenemos aquí aquí la cantidad de shear wall o de pared estructural que nos marca en el en la cantidad de plywood que debemos de poner de la pared estructural que son 13 pies 4 pulgadas entonces esas son las principales cosas que cuentan como ya les expliqué como ya les expliqué este es el shear wall entonces va en este lado y en este lado ahí es donde va a ir puesto el el hold down igual acá miren aquí tenemos el shear wall la G son 4 pies tenemos que ponerlo aquí y aquí adentro en esa parte así es como funciona así es como encontramos exactamente dónde deben de ir los hold downs como les digo pongan atención a su lista de puertas y ventanas y la cantidad de shear wall que deben de tener y siempre si les queda corto si no les da las medidas hablen con su arquitecto su ingeniero porque es importante eso de tener la comunicación con ellos para que sepan cualquier discrepancia que haría en él y lo del plano ok bueno espero les sirva esta información pues ahí está miren la información sobre cómo encontrar la posición del del hold down recuerden que para las especificaciones de los hold downs y medidas de tornillos que deben de llevar y todo eso siempre es necesario recurrir a los catálogos de simpson strong tie que es el la marca digamos de que utilizamos aquí nosotros entonces este si es que trabaja en el área de california verá ese es el no sé si sea en la mayor parte de los eeuu pero ese es el tipo de marca que utilizamos entonces ahí trae las especificaciones de a qué distancia de debe de ir el tornillo opuesto del poste y este y más informaciones sobre el hardware el hold down ok espero les sirva de algo la información y no olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like saludos y bendiciones a todos gracias